Hoy vamos a ser una familia de dioses en Roblox ¡Sí! Yo seré el dios del hielo Y yo la diosa de la luz Pues yo voy a ser el dios del fuego Fíjate que poderoso se ve Y espera, ¿qué, qué, qué? ¡Cuídalo! El dios del aire nos está atacando Vaya, creo que al ser de otra familia nos intenta atacar Así que chicos, tenemos que chetarnos rápido ¡Sí! Hay que vengarse de él, haremos equipo Vale, perfecto, pues acabo de conseguir 540 dólares Con los que puedo conseguir un nuevo dropper ¡Oh, esto es genial! Con esto podré generar más y más dinero Tengo 465 para gastar en lo que quiera ¿Pero de dónde has sacado tanto? No sé, me ha tocado por suerte al principio La verdad que he tenido un montón de suerte Y espera, puedo comprar ya incluso un mejorador de fuego por aquí ¡Wow! Con esto ganaré aún más y más dinero ¡Sí, se ve muy épico! Aunque espera, ¿qué es esto de pase de juego de aquí? ¿Cuesta 200 Robux un dropper de arco iris? ¿Sabes qué? Creo que lo voy a comprar ¡200 Robux! ¡Oh, sí! ¡Pero se sobra el dinero! ¡La familia del aire! Sí, nos ha atacado y es súper molesto ¡Exacto! Así que tendremos que vengarnos Y espera, por aquí ya puedo comprar casi todos los mejoradores de abajo, chicos Aunque, vaya, me está costando bastante dinero Aunque ya puedo tener mis primeras armas ¿Cómo que primeras armas? ¿Del dios del fuego o algo así? ¡Sí, acabo de conseguir un lucha de fuego! Oh, espera, ¿qué, qué, qué? Esto se ve legendario Creo que con esto puedo hacer muchísimo daño a quien se pase por delante mía ¿Cuál será el mejor dios? ¿El del fuego? ¿El del hielo? ¿El del aire? No tengo ni idea La verdad es que no tengo ni idea yo tampoco Yo creo que el del fuego tiene que ser de los mejores Porque literalmente puede quemar a cualquiera Al de hielo te puede derretir totalmente, Nacho Pues el de la luz también es muy poderoso ¡Espera qué, Abby! ¡Estás aquí! ¡Cuidado que haces daño con esa armada! ¡Ven aquí, guía! Oh, vaya, creo que te he matado de apenas un golpe Vale, creo que el hacha del fuego es muy poderosa Gagar, ¿has visto cómo está de chetado el dios del viento? ¿Cómo que de chetado? Un momento, tiene incluso tornados por ahí encima, chicos ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos que mejorar rápido! ¡Son dos! ¡Tiene una casa de dos pisos! ¡Cuidado con el pelotocino! ¿Qué, qué, qué? Oh, vaya, creo que tendría que dispararle algo de fuego Oh, oh, vaya, se vienen los dos contra mí Creo que es una familia de pelotocinos, chicos ¡Táquilo, Dagar! ¡Cuidado! ¡Qué he podido con los dos! ¿En serio el fuego es tan poderoso? Yo eso no lo sabía Todavía se pueden chetar más, así que ten cuidado Sí, tenemos que chetarnos todavía también más nosotros Así que espera, voy a comprar estos droppers por aquí Ya tengo todos los de abajo Espera, Nacho, esa espada de hielo Tengo un polo flash de hielo, se puede comer ¡Qué rico! Es súper extraño, tiene como hielo y metal ¿Y tú, Abby? ¿Qué es eso que tienes en la mano? Tengo el libro de la luz, fíjate ¿Pero qué? ¿Y eso funciona o hace algo? Sí, fíjate, lanza como una cosa de luz Oh, vaya, ya veo Bueno, aunque como da mucho el sol, tampoco se ve demasiado la luz ¿Quién iba a querer leer? ¡Cuidado, que viene uno! ¡Es verdad! ¡Ha entrado en mi casa! ¡Oye, oye, oye! ¡Que se lleva mi dinero! ¡Eh, tu dinero! Vale, menos mal que lo he matado y acabo de conseguir como 9000 dólares en apenas un instante Vale, genial, debería de comprar la puerta de propietario para que la gente deje de pasar tranquilamente por mi casa Sí, casa, prueba de pelotocinos Desde luego, y espera, por aquí ya tengo el segundo piso ¡Oh, oh, oh! Tengo que gastar más dinero en droppers Definitivamente me voy a arruinar con este obis ¡Esto es carísimo, Dagar! ¡Oh, sí! Aunque espera, este tipo acaba de subir por arriba ¡Está intentando matarme! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Vale, tengo que ir rápidamente a por él Espera, no te vas a escapar, te voy a disparar con fuego ¡Vamos, ven aquí, ven aquí! ¿Pero qué dios es ese, Dagar? Si no tiene ni los brazos bien puestos No lo sé, es un dios bastante extraño Podría ser el dios de la noche ¡Lo tengo, lo tengo, Dagar, lo tengo! ¿Qué, qué, qué? Le he conseguido quemar un poco, Nacho ¡No estás quemando el trasero! ¡Vamos! ¡A por él, a por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! Nacho, me has matado a mí también Ah, lo siento, no quería Vaya, es que esa arma que tienes es demasiado poderosa Debes de tener un poco más de cuidado Aunque espera a ver cuánto dinero he generado ¡Oh, oh! El dios del viento está por ahí súper enfadado Tenemos que ser la mejor familia de dioses para vencer al resto de dioses Sí, creo que se están organizando todos en mi puerta Así que rápido, tengo que completar el piso de arriba De momento tengo 16.000 dólares Así que tendré que tapar todo esto Y comprar una nueva almohadilla de armas Aunque primero debería de poner las paredes Para que no suban simplemente saltando No sé, yo compraría antes los droppers Para que cada vez te genere más y más y más dinero Tienes razón, el interés compuesto es muy pero que muy importante Y espera, aquí puedo conseguir dinero doble Un momento, ¿cuánto cuesta esto tan solo? 150 Robux, aunque espera, hay dinero triple incluso Pero si es baratísimo Y el dinero triple son solo 250 Robux, creo que lo voy a comprar Bueno, es más caro ¡Qué rápido que sube ahora el dinero! ¡Wow! ¡Madre mía, qué envidia! Que todo el mundo de like y se suscriba para que te gastes más Robux Sí, que todo el mundo lo haga Si no, me arruinaré Y espera un momento A ver, arriba Entonces ya puedo comprar el resto de mejoradores ¡El traje, Dagar, el traje! Espera, ¿el traje? ¿Lo puedo comprar ya? A mí, el traje es lo último Primero hacen falta las armas Exactamente Y primero hay que completar todos estos droppers Espera, ¿qué? Me estoy quedando sin dinero constantemente ¿Sabes qué? Creo que voy a comprar un poco de dinero ¿Qué, qué, 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 qué? 25.000 dólares solo son 100 Robux ¿En serio? Eso te vendrá genial Aunque creo que me merece más la pena gastarme 50 Robux más Y tener literalmente el doble 50.000 dólares en apenas un instante ¡Oh, sí! ¡Madre mía, qué vas a hacer con todo ese dinero! Puedo ya casi completar este piso entero Aunque se gasta también muy rápido Y espera, aquí tengo una poción volcánica ¿Qué pasa si tomo esto? ¿Qué demonios es eso? Es muy extraño Me lo voy a tomar y, oh, chicos ¡Te sale fuego de la cabeza! ¡Me quema el pelo! ¡Me quema el pelo! ¡Ayuda! ¡Me vas a quedar el pelo! ¡Pelo! ¡No, no! ¡Me voy a quedar totalmente pelón! ¿Qué hago? Vale, creo que tengo que bajar abajo A tomar un poco de nuevo el dinero Un momento 62.000 dólares en un segundo Si lo sé, no me gasto ni un Robux Vamos, ya tienes dinero para comprar casi todo Sí, voy a poner ya por aquí estas paredes Y por aquí puedo comprar la espada de fuego de Dios ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Está súper chetada! ¡Mira, te sale fuego de los pies y de la cabeza y de todos lados! Espera, estos tipos pueden volar Oh, oh, hay que tener mucho cuidado Porque si vienen volando hasta aquí nos podrían llegar a matar Y espera, ya puedo tener el traje del Dios del Fuego ¡Madre mía! ¡Qué épico se va a ver! ¡Te ves súper épico! ¡Está súper raro! Un momento ¡No! Esto estoy ultra poderoso Y ya puedo tener incluso unas escaleras para el piso final ¡Sí, sí, sí! ¡Lo voy a conseguir todo! ¡Oh, no! Me iba a reír a ti porque está el Face y voy a estar súper épico Sí, creo que soy el mayor soldado del fuego de la historia Y ahora iremos a por esos pelotocinos a vengar que nos atacaron al principio Tengo ganas de ver cómo me veré yo como soldado de hielo Creo que nos vamos a ver como las estatuas del principio Y eso va a ser brutal Aunque realmente creo que la mía se ve incluso mejor Ahora puedo comprar por aquí algunas decoraciones Voy a comprar también estas Y espera, ¿qué, qué, qué? Tengo todo fuego por aquí ¡Una gran llama! ¡Oh, sí! Y aquí tengo las mejores armas Una poción de salud Y espera, el bastón de lava ¡Oh, no! No me alcanza otra vez el dinero, chicos Puedes intentar ir a matar gente para cada vez ganar más y más y más dinero Sí, creo que de momento voy a intentar eso Me voy a tomar la poción de fuego Y espera, ahora corro aún más rápido ¡Ahí está el Dios del Relámpago, chicos! ¡Miradlo! ¡Ya por él! ¡Ya por él! ¡Oh, sí, sí, sí! Espera que le he matado en apenas un instante Un momento, Nacho Eres el Dios del Hielo Y llevas un libro encima ¡Mira, Dagar! Te voy a tirar bolas de nieve ¡Espera que... ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Auch, auch, auch! ¡Oh, no! ¡Qué granito más fuerte! Vaya, Nacho Creo que entre los dos nos hemos matado El fuego y el hielo nos hacemos mucho daño entre nosotros ¡Sí! Pero al menos has generado más de 60.000 dólares ¡Oh, sí! Ahora tengo ya casi 70.000 Aunque no sé si me alcanzará para todo lo que tengo que gastar aquí arriba Tengo que comprar el bastón Tengo que comprar todavía demasiadas cosas Un momento Este bastón creo que es ultrapoderoso ¡Fijaos en esto! ¡Wow! Es el verdadero bastón de un dios Y aquí tengo por fin la pared final Creo que con este bastón puedo disparar a la gente ¡Espera! ¿Qué ha venido volando hasta aquí? ¡Oh, no! ¡Atácale, atácale! Vaya, creo que me ha matado, chicos Estoy en serios problemas Creo que voy a tener a ese tipo en mi casa todo el rato ¡Oh, no! ¡Eres muy noob, Daga! ¿Qué voy a hacer, noob, Nacho? Me ha pillado sin ningún arma ¡Oh, oh! Vamos rápido Tengo que equiparme toda la armadura ¡Oh, sí! ¡Espera, espera! ¡No consigo equipármela! ¡Se quiere vengar! ¡Oh, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te vas a vengar de mí! ¡Oh, lo he matado de apenas un golpe! Creo que el fuego es más poderoso que el relámpago Por eso se ha enfadado ¡Ahora rápido! Ve abajo a conseguir dinero para cubrirte el techo ¡Oh, sí! Estoy harto de que entren todo el rato por encima volando Yo también quiero habilidades de volar Pero definitivamente creo que el fuego no lo tiene ¡Espera! Tengo 100.000 dólares Con esto yo creo que va a ser suficiente para completarlo todo ¡Daga! ¡Estoy aquí abajo! ¡Espera! ¿En serio? Nacho, recuerda que tenemos que ser realmente aliados Si no nos matarán a todos Sí, sí Pero aquí te estoy esperando Un momento Ya tengo por fin mi techo Y puedo completar el Tycoon por 100.000 dólares ¡Oh, vale! Mientras que estoy peleando Se irá completando solo Nacho, ¿estás listo para pelear contra mí? Estoy completamente listo ¡Oh, lo dudo bastante! Creo que soy aún más poderoso que tú ¡Allá voy! ¡Soy el dios del hielo! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué, qué, 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 qué? Te he quitado la mitad de la vida de apenas un golpe ¡No puede ser! ¡Estoy chetado! ¡Puedo volar con mi pocio! Vaya, sí que soy súper poderoso Soy seguro que ya tengo esos 100.000 dólares que me hacían falta Y es que ya tengo los 100.000 dólares Y creo que esto me va a dar todavía más poder Me voy a tomar también las pociones de vida Este bastón de lava también por aquí ¡Sí, y tengo que tomar todas las armas para reventar ahora a mis amigos y a los demás! ¿En serio estarás más chetados? ¡Qué miedo tengo! Bueno, chicos, en verdad nosotros vamos realmente como juntos Aunque espera, tengo el hacha de fuego ¡Oh, sí, lo tengo absolutamente todo! ¡Vamos al ataque! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡A por la pelotocino esa! ¡Espera, que no se puede colocar una puerta con valla! ¡Espera, tenemos que pasar por aquí! ¡Oh, sí! ¡Por encima, por encima! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No te vas a defender! ¡Un momento! ¡Se está saliendo, chicos! ¡Atacadle desde fuera! ¡Hay que darle fuerte! ¡Sí, lo hizo! Espera, yo no puedo salir de aquí Si no, me moriré ¿Cómo hago para salir, vale? Tengo que salir por aquí como por el dinero Y ya lo he conseguido Espera, Nacho ¿También te has muerto tú? ¡Oh, sí, Ana! Aunque un momento, Javi Si te ves como la diosa de la luz ¡Te ves guapísima! ¿Has visto? Fíjate qué armas tengo ¡Oh, sí! La verdad que te ves súper genial Y súper poderosa Te queda muy bien ese cabello rubio Pero te queda mucho mejor ¡Que te mate con la espada! ¡Woohoo! Creo que el dios del fuego Es el más poderoso de todos ¡Vagar, qué poco caballeroso! Sí, me has matado a traición Ahora quiero combatir de verdad ¿Sabes qué? Tienes razón Vamos a hacer un combate Entre los tres Para ver quién es el dios más poderoso De nuestra familia Obviamente Yo ganaré con mi granizo No, Nacho, lo dudo El hielo no es nada poderoso Y para eso me voy a tomar Mi poción de fuego Me sale fuego Desde el casco Y creo que ahora También voy a ganaros ¡Vamos allá! Con mi poción ¡Puedo volar! ¡Vamos! Pero aquí También puedes volar tú Yo no puedo volar Sí, yo también puedo volar Fíjate Tengo unas alas gigantescas ¡Granizo! No, no puede ser Aunque espera, Nacho Tu granizo no ha durado nada ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! Vale, definitivamente Tengo que escapar rápido Porque ya he conseguido vencer a Nacho Pero ahora tengo que vencer a Abby ¡No, no escaparás! ¡Vuelve aquí! ¡Oh, finalmente Abby ha sido la diosa más poderosa de todos! ¡No puede ser! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlos ya mismo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!